Final del partido, victoria del club de campo 1-0 contra el Sanse Complutense, hablamos con Enrique. Enrique, ¿cuáles son tus valoraciones del partido de hoy? Bueno, la verdad que valoraciones muy positivas. Una victoria es siempre importantísima, más a estas alturas de la Liga. Bueno, seguimos en victoria, es lo que queríamos. Sabíamos que ha sido un partido muy complicado, pero bueno, lo hemos conseguido sacar adelante. En la primera parte hemos visto que habéis tenido varias ocasiones, pero que han sido falladas. ¿Crees que ha sido más falta de eficacia o una buena actuación de su portero? Bueno, al final creo que las dos cosas influyen. Ellos tienen una buena defensa, un portero que la verdad lo está haciendo bastante bien y, bueno, conjuntado con que creo que podemos haber tenido un poquito más de concentración y bajar un poco más de revoluciones en su área, pues ha hecho que no haya goles en la primera parte. ¿Crees que el resultado refleja la ocasión del partido? Sí, creo que hemos tenido más dominio de la bola, sobre todo bastantes más ocasiones, sobre todo en la segunda parte. Creo que nos han tirado un par de penaltis al final y la verdad que poco más. Y nosotros hemos estado llegando bastante con canciones muy claras y, bueno, al final hemos conseguido transformar una. Quedan muy pocos partidos y seguís invictos. ¿La meta ahora es el invicto para el club de campo? Sí, nuestra meta es ganar todos los partidos, no dejarnos ni un punto por el camino y los dos partidos que quedan no va a ser menos. Bueno, sensación un poco agridulce, ¿no? Creo que hemos competido y competir al líder pues era un poco el objetivo, ¿no? Pero bueno, al final cuando compites hay días que la bola no entra y a ellos le entra y ya está y te vas a casa sin puntos. ¿Hoy contemplabais una derrota o teníais tachado en el calendario de alguna manera este partido por enfrentaros al líder o veníais con todo? No, realmente veníamos con todo porque al final el objetivo del equipo es meterse en la Final Four, que estamos ahí. Y ya las tres jornadas que quedaban era victoria o victoria. Y bueno, hoy no se ha conseguido pero todavía estamos por la puja de la Final Four, así que a por ello. ¿Crees que hoy habéis merecido más? Sí, realmente sí. O sea, con el stroke que hemos tenido nos pudiéramos haber puesto por delante y bueno, luego al final hemos acabado tirando tres penaltis seguidos con tiempo acabado. Con lo cual, bueno, yo creo que sí, que podríamos haber merecido por lo menos el empate. Ah, en la segunda parte, pues que este partido nos lo teníamos que llevar como fuera. O sea, necesitábamos los tres puntos ya para dejarnos en una posición favorable de cara a la última, a la recta final. Y ya enchufados ya en el siguiente partido, pero era eso, ganar, ganar. ¿Os veis capaces de mantener el invicto? Sí, bueno, llevamos 20 jornadas, creo que son sin perder ni un partido. Quedan dos. Esa última recta final tenemos varias lesiones, pero puede ser, yo creo. Y no nos vamos a dejar ningún punto. ¿Y la Liga? ¿Os veis favoritos para ganarla? La Liga, ¿de cara a la Final Four? Pues yo creo que sí, al final la Final Four son partidos que se deciden por detalles, eso sí, porque en un partido puede pasar cualquier cosa. Muchas veces los que a priori vienen peor son los que acaban ganando. Y eso ya depende de cómo esté el club el fin de semana. Por supuesto hay equipo para ganarlo y estamos haciendo un temporada. Bueno, hay días que la bola entra y otros días que sí, y bueno, hoy ha sido un de esos días. La cosa es seguir trabajando y confiando en que la bola va a entrar en algún punto y ese es el camino a seguir. Vuestro portero ha tenido también una actuación destacada, evitando varios goles y manteniéndose dentro del partido. ¿Por qué crees que el otro equipo ha dispuesto de tantas ocasiones? Bueno, nosotros confiamos mucho en nuestro portero, o sea, Juaco es increíble, la verdad, entonces nosotros lo que provocamos es que tiren desde sitios con poco ángulo o más difíciles, porque también confiamos en él. Y bueno, pues son los pequeños ajustes que tenemos que hacer para que eso se vaya reduciendo y así poder ganar los partidos. ¿Crees que la derrota de hoy es justa? Bueno, o sea, yo creo que un empate no habría sido tan justo, pero bueno, esto es el deporte, cuando a veces se pierde, a veces se gana y hay que aceptar lo que ha ocurrido y prepararse para los siguientes. Muchas gracias. Gracias.